Textos narrativos ¿Qué es un texto narrativo? Es un texto de... ...un texto de... ...un texto de una historia que se cuenta... ...se cuenta una serie de hechos Muy bien ¿Qué pueden ser? ¿Reales o imaginarios? Protagonizados por los personajes Me parece perfecto Otra cosa de los caracterificues es que hay un tiempo... ...que se me ha quedado pillado Tiempo concreto y el otro día escucho una noticia de una tía que había tenido un orgasmo y se me ha quedado pillado Sí el tío se dio la vuelta se pudo escuchar las raras y la tía se pudo escuchar las raras el tío es un monstruo bueno normalmente en toda narración que leáis o que veáis las películas que han estado son narraciones hay tres partes y si no las hay tú sales del cine con sensaciones ¿esto qué es lo que he visto yo? planteamiento no de desenlace no solo la película cualquier historia de casi cualquier cultura es así en el planteamiento pues eso se plantea el problema presenta a los personajes plantear problemas esa es la parte inicial de la película el nudo es lo gordo lo que pasa entonces ¿qué pasa? por ahí dicen los directores que como hacen series de películas la primera película analizan malos personajes o presentan un poquito y eso y así y siguen con la película pero ya en la siguiente parte no hacen parte de planteamiento solo tenéis que plantear el problema de los personajes de los formas teatrales la segunda de los vengadores ¿qué planteamiento va a haber? presentar malo es lo que quieras ver una película así la puedes contar un momento oye hermano quiero conquistar el universo y ya empiezan a darse caña y el desenlace está la conclusión ¿cómo se resuelve el problema? o no se resuelve normalmente en las películas porque cogen malote y le pegas fuerte y flojo o así hay gente que no pone el final que hay finales abiertos yo creo que uno de los peores finales que he visto últimamente es de los vengadores ¿has visto? el malo el de los vengadores ¿no has visto? postar malo ¡ah! bruto y ¡ah! julio es un bruto no tienes inteligencia no sé qué el cual si no puedes ¡bum! 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 y ya está es sorpresivo porque usted espera a lo mejor algo un poco más elaborado espera que no sé que el malo tenga un arma secreta ¿vale? vamos a ver la película ya venga el final de todo deja abierto ¿de cuál? sí de la 2 deja abierto pero eso siempre es tímulo para que la gente quiera ir a la siguiente esa es una estrategia de marketing y está toda nuestra pero no sé no sé lo que yo tímulo